La ONG Intermonoxfam suele publicar por estas fechas, a comienzos de cada año, un informe donde alerta sobre la creciente desigualdad de la riqueza en el mundo. Y uno de los titulares que todos los años repite y que siempre suele generar bastante escándalo y sorpresa es ese que afirma que sólo ocho personas en el mundo poseen más riqueza que el 50% de la población mundial. En España las cifras son similares. Tres personas, las tres personas más ricas de España, Amancio Ortega, su hija y Juan Roig, poseen una fortuna mayor que el 30% de la población española. Son cifras que aparentemente muestran cómo la riqueza está muy desigualitariamente distribuida y cómo, por tanto, se hace imprescindible algún tipo de política de redistribución de la riqueza. Sin embargo, estas cifras que presenta Oxfam y que permiten componer titulares desde luego muy escandalosos son fruto, en última instancia, de una importante manipulación. Primero, tengamos presente que las cifras se refieren a riqueza neta, a patrimonio neto. Esto no es necesariamente incorrecto, pero desde luego pueden transmitir una imagen equívoca. Es decir, no se trata de medir cuántos activos patrimoniales tiene la gente, sino cuánta riqueza neta, después de descontar las deudas de los activos patrimoniales, tiene la población. Es decir, no significa que, por ejemplo, el 50% de la población mundial no tenga absolutamente ningún activo. Significa que el valor de las deudas de esa parte de la población mundial supera el valor de sus activos. Como digo, no está mal medirlo así, de hecho yo creo que es correcto medirlo así, pero desde luego esto puede dar lugar a resultados sorprendentes. Por ejemplo, el 30% de la población mundial o el 10% de la población española tienen un patrimonio neto negativo. Es decir, sus deudas superan sus activos. ¿Esto qué significa? Es decir, que cualquier niño de la calle que tenga un euro en el bolsillo y que carezca de deudas, ya podemos decir que ese niño es más rico que el 30% de la población mundial o que el 10% de la población española. Por tanto, no estamos hablando necesariamente de las 8 personas más ricas del planeta. Solo con que alguien tenga un euro libre de deudas ya es más rico que el 30% de la población del planeta o que el 10% de la población española. Segundo origen de la manipulación. La desigualdad de la riqueza en cualquier sociedad, por muy igualitaria que ésta sea, tiende a ser bastante elevada. ¿Por qué? Porque la riqueza, salvo casos excepcionales de los que hablaremos luego, normalmente se genera ahorrando la renta. Y evidentemente cuando uno es joven tiene muy poca capacidad para haber acumulado mucho ahorro. Y por tanto, si hay un porcentaje muy importante de población adulta joven en un país o en el mundo, es normal que esa población adulta joven todavía no haya tenido tiempo de acumular riqueza. Eso no significa que no vaya a tener un patrimonio importante en alguna etapa futura de su vida. Significa que uno a los 25 años o a los 30 tendrá un patrimonio neto exiguo, cuando no, como decíamos antes, negativo, si es que se ha endeudado, por ejemplo, para pagarse la universidad o un máster. Por tanto, claro, no diferenciar entre distribución de la riqueza por tramos de edad permite transmitir una imagen muy incorrecta. Y es que, al fin y al cabo, alrededor de más de 4 millones de españoles, de los 10 millones de españoles que supuestamente tienen menor riqueza neta que los 3 españoles más ricos, más de 4 millones tienen entre 20 y 30 años. Por tanto, es lógico que esas personas, individualmente consideradas, no tengan ningún patrimonio significativo, incluso, como decíamos, que tengan patrimonio neto. Sobre todo si, además, tenemos en cuenta que una de las pocas fuentes que tienen las personas jóvenes de acceder a un patrimonio sustancial es con la herencia. Y las políticas que defiende Intermonoxfam, que son políticas de redistribución de la riqueza y de, por tanto, combatir la transmisión de la herencia como perpetuadora de las desigualdades intergeneracionales, pues bueno, ese tipo de políticas todavía agravarían más el hecho de que los jóvenes no tengan de partida ningún patrimonio inicial. Y, por tanto, la desigualdad de riqueza entre jóvenes y jubilados sería incluso más extrema de lo que es hoy, ya digo, bajo políticas de redistribución de la riqueza como las que propone Oxfam. Otro fallo importante de este informe, o al menos una limitación, que por desgracia no suele destacarse lo suficiente, es que sólo se mide riqueza financiera e inmobiliaria. Sin embargo, cada vez más en las sociedades occidentales hay una fuente de riqueza muy importante que estas estadísticas, por dificultades metodológicas, no hay que decirlo, pero al menos seamos conscientes de las limitaciones, hay una fuente de riqueza que estas estadísticas no miden, y es el capital humano. El capital humano es la capacidad que tiene un trabajador, gracias a sus conocimientos adquiridos a través de la inversión en educación, de obtener rentas salariales superiores a la media. Por tanto, es una fuente de riqueza tener un título universitario que, debido a los conocimientos que te ha transmitido, te permite acceder a trabajos que pagan una prima salarial, que pagan un retorno sobre el salario básico, pues es un activo que es importante y que, como digo, es especialmente importante en las sociedades occidentales. Si uno piensa un momento en qué dos activos suele invertir la clase media occidental, son básicamente vivienda y educación de sus hijos. Entonces, si uno de los dos activos fundamentales en los que invierte la clase media occidental, incluso invierte en contra de su voluntad, o no porque tome esa decisión, sino porque el Estado le quita el dinero y le obliga a costear la educación, pues si uno de esos dos activos en los que invierte voluntariamente o forzosamente no lo estamos midiendo, pues evidentemente esa estadística está muy, muy, muy sesgada. Ya digo, todo el esfuerzo ahorrador e inversor de las clases medias dirigido a costear, financiar, la educación de sus hijos, que al final es también lo que les permite tener una cierta promoción social y acceder a mejores salarios, pues eso no lo estamos midiendo. Por lo tanto, en parte es lógico que si uno de los dos principales activos no lo estamos midiendo, pues la distribución de la riqueza aparezca como más desigualitaria de lo que en realidad es. Y por último, esta idea de que tres personas en España tienen más que el 30% u ocho personas en el mundo tienen más que el 50%, intenta transmitir el mensaje de que el 30% en España o el 50% en el mundo no tienen nada porque esas tres u ocho personas tienen todo lo que tienen. Y ese es un mensaje profundamente falaz y erróneo. Sería un mensaje correcto si, por ejemplo, nos moviéramos en los parámetros de riqueza previos a la Revolución Industrial. Es decir, cuando la riqueza, por ejemplo, está compuesta por tierras, sí que podemos esperar que sea un juego de suma cero. Si una persona tiene muchas tierras es porque otra tiene muy pocas y por tanto el grandísimo terrateniente lo es a costa de pequeños terratenientes pauperizados. Sin embargo, aquí no estamos hablando de eso. Es decir, Amancio Ortega, Juan Roch, Bill Gates, no son personas multimillonarias porque se hayan apropiado de activos que, en ausencia de estos personajes, hubiesen ido a parar a manos del resto del planeta. En absoluto. Son multimillonarios porque han sido capaces de crear sistemas empresariales capaces de multiplicar la productividad de bienes y servicios valorados por los consumidores. Es decir, son personas que se han enriquecido no porque han generado una escasez artificial para el resto de individuos, sino porque han reducido esa escasez, porque han multiplicado la disponibilidad de bienes y servicios para las otras personas. Y por tanto, si Bill Gates, Amancio Ortega, si Juan Roch no existieran, el resto de personas que habitan España o el mundo no serían más ricas, sino más pobres. La idea de que estos ricos, estos multimillonarios, se han apropiado de algo que les corresponde a los demás es falaz. Estos multimillonarios se han esforzado en crear, como digo, sistemas empresariales hiperproductivos y son ricos simple y llanamente porque son los dueños de esos sistemas empresariales que siguen siendo hiperproductivos y que los consumidores siguen eligiendo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, ya digo, no estamos ante un juego de suma cero. La idea que transmite Oxfam de que unos son muy pobres porque los otros son muy ricos es equivocada. Porque además, al final Oxfam simplemente está diciendo, Amancio Ortega y Juan Roch son dueños de compañías muy valiosas y esas compañías son más valiosas que el escaso ahorro que ha tenido tiempo de acumular una parte de la población española. Nada más. Es decir, Amancio Ortega y Juan Roch no tienen muchos otros activos. Bueno, Amancio Ortega tiene algún otro, pero no es del todo significativo frente a Inditex. Pero Bill Gates, Amancio Ortega, Juan Roch, esencialmente su fuente de riqueza es su empresa, no otra. Por tanto, cuando Oxfam habla de que tenemos que redistribuir la riqueza para que los pobres dejen de ser tan pobres y los ricos dejen de ser tan ricos, ¿de qué tipo de redistribución de la riqueza estamos hablando? Si la riqueza de Roch, de Ortega, de Gates está concentrada en Microsoft, en Inditex, en Mercadona, ¿acaso lo que propone Oxfam es nacionalizar Inditex, Mercadona o Microsoft y repartir estas empresas entre el resto de la población? Porque otra vía de redistribuir la riqueza de Gates, Ortega y Roch no parece que exista. La riqueza es ese patrimonio empresarial del que son dueños. Mientras ese patrimonio empresarial siga siendo suyo, pues seguirán siendo muy ricos y mientras los pobres no tengan medios para acumular riqueza, para lo cual, por ejemplo, podría estar muy bien bajar impuestos o quitar regulaciones que les impiden emprender y generar sus propias empresas, pero mientras eso no suceda, si Roch, Ortega y Gates son ricos, los otros serán relativamente mucho más pobres que estos tres personajes. Por tanto, ¿cómo combatir esa desigualdad de la riqueza por el lado de redistribuir la riqueza? Pues al final, quitándoles las empresas a estos señores. Pero, ¿con qué legitimidad sugiere, desliza Oxfam que tenemos que expropiarles las compañías a estas personas que son las que las han creado, las que han arriesgado su ahorro para lanzarlas, las que las han gestionado en los momentos más complicados para permitir que crezcan y para permitir dar con soluciones empresariales óptimas para los consumidores? ¿Con qué legitimidad el resto de españoles o de ciudadanos del planeta, que no hemos aportado ni un euro de financiación a estas empresas, que no hemos estado dirigiéndolas, que lo único que hemos hecho para convertirlas en empresas grandes ha sido comprar sus productos porque nos encantaban sus productos. ¿Con qué legitimidad les vamos ahora a robar estas empresas? Con ninguna. Al final, el informe Oxfam, si de algo debería servir, es para alertar de que hay gente bastante pobre en España y en el mundo. Y la solución para esta situación de pobreza en España o en el mundo no pasa por acabar con la riqueza legítimamente generada en el mercado. pasa por eliminar las trabas estatales que existen para la generación de esa riqueza tanto en España como en el mundo. Es decir, deberíamos utilizar el informe Oxfam, la parte cierta que tiene el informe Oxfam, para defender un Estado mucho más pequeño, para defender unas instituciones mucho más defensoras de la propiedad privada, de los contratos y de la libertad individual. Por desgracia, Oxfam hace todo lo contrario. Lo que hace Oxfam es, esencialmente, criticar la generación de riqueza y defender políticas que empobrecerían más a los ciudadanos. Y por eso, Oxfam parece estar más interesada en arruinar al 1% más rico de la población mundial que realmente en enriquecer y en mejorar el nivel de vida del 99% restante.